El presidente Santos, que hoy está en Israel, explicó que busca un tratado de libre comercio que le permita al país acceder más fácil a la tecnología y los servicios que ese país tiene para ofrecer. Además de los tratados de libre comercio que Colombia ya ha firmado y los que está por firmar, el presidente Juan Manuel Santos reveló hoy a su llegada a Tel Aviv que está interesado en otro más. Fortalecer las relaciones con Israel y ojalá terminar el tratado de libre comercio, eso nos da la oportunidad de poder fortalecer la inversión y el comercio, lo cual se traduce en más empleo para Colombia. Ya habló sobre los aspectos que le interesa para intercambiar con ese país. Dijo que Israel tiene mucho de lo que Colombia necesita en materia de tecnología y asesorías en muchos frentes. Un frente, como él lo llamó, pero que no mencionó, es el de los convenios en asesorías en materia militar y de inteligencia. Aunque no se le informó oficialmente a la prensa, se sabe que la comisión del presidente Santos se reunirá con el ministro de defensa israelí, Moshe Yalón, con quien tratará temas del convenio que sigue vigente de asesoría en inteligencia técnica. Los primeros aviones plataforma que cumplen labores de espionaje y que entraron en operaciones en Colombia son israelíes. También se fortalecerá la cooperación para el mantenimiento de los aviones kafir de la Fuerza Aérea Colombiana y se incrementará la asesoría que las fuerzas militares colombianas reciben de las siete empresas y fábricas estatales israelíes que prestan asesorías con presencia permanente en el país respecto de armamento, especialmente en morteros, granadas, municiones y fusiles.